Pero ya nos separamos, hace dos años. Que ya se separaron, y te dejó con la deuda y toda la cosa. Uh, pues sí, ya no pude pagar. ¿Cuánto fue lo que te quedó de deuda en esa relación económica? Del sofá a la tele, ¿qué fue? Cuéntenos. Es que era un chavo, bueno, éramos los dos chavos. Fíjate que nosotros, yo tenía tarjetas, y compraba en bodega ahorrera con mis tarjetas de crédito y pagábamos, pues, al mes, así, ¿ves? Sí, sí, al mes. Pero pues sí, quedé muy, muy endeudado, ya no pude pagar solo. Entonces, era un chico, tu novio, tu pareja, como decían en los 90, es mi pareja. Así decían en los 90, es mi pareja. Así que, tu pareja, este hombre, lagartón, te dejó todo y la deuda a nombre tuyo. Sí, porque las tarjetas eran a nombre mío. Pero eso es un poco abuso, ¿no? No se puede mencionar marcas de... Sí, menciónalas, claro. Y el nombre de él también, por favor. ¿El nombre de mí? Él también, menciónalo. Que quede grabado en el podcast. Alejandro. ¿Alejandro qué? Rangel Díaz. Rangel Díaz, en Ciudad de México. ¿Y qué más? Cuéntanos. Te quité la palabra de la boca. ¿Qué tienda, aparte de ahorrera? No, pues, que esté en HCBC y en Banco Opel. Oye, que en el Vital también. ¿En el Banco Opel? ¿Pero cuánto, en cuánto? Dame una cantidad. Fueron 20 mil, 30 mil. ¿Cuánto fue? Es que no sé. Fueron como, creo que como 12 o 15 en cada banco. ¡Ay, en cada banco! Oye, ¿pero por qué? ¿Por qué hiciste eso? Yo creo que ya ni llorar es bueno, amigos oyentes. Seamos honestos. Aquí te va a quedar de experiencia no volver a comprarle nada a nadie. Que cada quien se rasque con sus propias uñas. Me lo prometes. Que no te van a ver otra vez la cara de buena gente, niño. Una cosa es que ames. Y otra cosa es que te entregues así. Como en alfombra roja. De tapete. Es que realmente sí pagábamos. El día cuando estábamos juntos pagábamos. Diba, o sea, pagábamos. Sí pagábamos. Pues sí, pagábamos. Pero mira, le quedó que en 15 en cada banco. Ya lo quemé, Diba. Me van a escuchar. ¿Qué tiene que escuchen? Te mando un beso. Feliz Viernes Erótico. Gracias, Diba. Gracias. Ayúdanos. Jesucristo vencedor. Oiga, Francisco Arevalo. Que se fue el muchacho. 15 mil pesos en cada banco. En el Banco Opel 12 y en el Vital. En el HSBC 15. Oiga, Diba. Mande. No lo dudo y la pareja lo dejó con la deuda y se llevó la estufa, el sofá, la sala, el refrigerador. Y también se llevó su corazón. Porque se fue amándolo. Ay, pobrecito. Así se termina como novela de Amparo Ribeyes. Gracias. Gracias. Gracias.